Bueno gente, bienvenida de vuelta. Estamos acá en este lugar que me está dando un par de problemas. No estoy listo. ¡Estoy listo, padres! ¡Durano, hombre! Pero vos no sos tan grande. ¡Estoy listo, padres! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo, padres, las manos, y todas las manos! ¡Alguien! ¡No! Recuadums, k Assist. ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué aroma! ¡Qué aroma! ¡Qué aroma! ¡Qué aroma! ¡Vamos por acá, pvt! ¿Dónde va eso? ¿Dónde va eso? ¿Puede dispararle de acá al coso ese? ¡Yesss! ¡Boy! Ok, el aparato ese va ahí... ¡Ratadoscar! Un-Earth-Consumable... Piscine Scales of the Realm... ...Pasando... ...Pasando... ...Mata la cabeza del bicho ahí... ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Estaba acá! Y pecho ¡Ah! ¡Oh no! Son muy leveles ese muchacho me parece para mí en este momento. Creo, creo, creo que. O sea, lo que eso hizo fue hacer aparecer el Rift. Bien. No, 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 no. Ah... Voy a intentar una vez más. Si no, lo vamos a dejar para más adelante porque están como medio OP esos jodos. ¡No! 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 ¡¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Brother! ¡¡¡Get up, brother! Están así como súper papeadas, no, no puedo, no puedo, a ver. Ok, vamos a dejarlo para más adelante. La onda es buscar la... La cosa esta, ¿cómo se llama? La cosa que me falta. La cosa es la cosa. La runa. No, ah, es ahí. La runa. ¿Qué me falta? No me acuerdo ni siquiera dónde está el cofre. Ahí está el cofre. Ahora, me falta una, sí. Only one. Gris. No. Es azul por alguna razón. No. 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 No, no. 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 RUNA Si yo fuera una runa, ¿dónde estaría? Es una muy, muy buena pregunta Ayúdame a Treyu Ay boludo, ahí está la runa boludo Ayúdame a Treyu Ayúdame a Treyu ah ahí está ah no esa era la que había visto y después morí y evidentemente Runa quiero que sepas que no me simpatizas eso es ¿qué haces esto? supuestamente Puertas que no puedo abrir... Todo esto y más en el próximo episodio de... Detective Kratos Y ahí hay stats, stats gratis Free stats Que... Ojo, capaz se ve desde acá... Un tipo capaz está ahí abajo, no sé... No? Atreya? Atreya! I.E.P. Y.E.P. maximize Beleza, no sé siquiera... ...no sé siquiera... Atreus Atreus Right y Atreus Gracias. Gracias por nada. Bueno, me queda el Rift, pero claramente lo vamos a dejar para cuando... ...este un poco más power. Oh, mira. Más vida. Alguien tiene mucha más vida. Ok, ahí veo una super planta saurica. No puedo creer que Odin y Freya nunca se casó. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! River of Knives. Creo. Este es el... No, este es... Ok, no, no, no. ¡Oh! ¡Ahí! Exijo mi venganza. Murder of Crows. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Ok, me enganchó, me enganchó bien, me enganchó bien. Hace el dodge para atrás y el tipo fue como... ¡Bitch, mi espada es larga! ¡Pup! ¡No va a suceder de nuevo! ¡Pup! ¡Vamos! ¡Almo! 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 ¡Ay, no estoy listo! ¡No! ¡El tipo es ininterrumpible! ¡Super Poise Man! Así que no me conviene usar ese ataque. Conviene más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, fuck. What the fuck, bitch? Uh... I will win. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Father, no! Father, no! Esto se está transformando en un verdadero taller literario. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, fuck. I can't yet. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!